Hola chicos, chicas, que tal, bienvenidos un día más al canal Hoy lo que os traigo, como veis, es otro look, otra propuesta de maquillaje Es en tono verde muy clarito, con un pigmento También un poquito de salmóncito, rosa en la parte interna del ojo Y bueno, es una petición que me ha hecho una suscriptora Llevaba este look en un vídeo de Mercadona, creo que fue en el haul del julio Pero bueno, os dejaré de todas maneras por aquí el vídeo Por si queréis echarle un vistazo, pues en ese vídeo yo llevaba este look Y bueno, es una suscriptora que dejaré también por aquí abajo el nombre Me pidió que si podía hacer el tutorial que llevaba en ese vídeo Así que bueno, hoy me lo he hecho, lo he grabado Así que, ya le digo, es muy sencillito He intentado hacer lo más fiel posible al maquillaje que llevaba ese día Lo único diferente, digamos, a ese día, digamos, un poquito más distinto Es que ese día no llevaba las cejas con color Hoy sí, hoy me he aplicado color en las cejas Pero básicamente es lo mismo que llevaba Entonces bueno, si os interesa, os gusta la propuesta Quedaros a ver el vídeo que empezamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!